Ya estamos de vuelta por acá, amigos de los capos de México. Quiero mandarle un saludo muy especial. Muchas gracias. Un saludo muy especial a la comisión que hizo posible este baile. Gracias a los amigos de la comisión y a todos ustedes. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2014. Saludos muy especialmente también para promociones. Monart de San Antonio, Acatepec. Sus amigos los capos de México. Dos y dos, sí. Nos vamos con esta canción. ¿Y dónde está ese pinche grito mexicano, cabrones? Nomás por ser mexicano andan una troca perra. ¡Inicia! Nomás por ser mexicano, al ver una troca perra. Y los Estados Unidos, me paso por donde quiera, por una vieja a mi lado. No, 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 no. De amapola y otras hierbas. Y ahora vamos ser mexicano, me cargo un burro de chivo. Y me piso la vereda, para el que se pasa de vivo. Algunos bueyes ya saben. Y me piso la vereda, para el que se pasa de vivo. Que es cierto lo que les digo. ¡Inicia! La voz por ser mexicano, me encanta la borrachera. Me gusta hacer la banda, porque mi tinta, mi tierra, un amigo de confianza. Que son retas y bien leña. La voz por ser mexicano, me gusta la borrachera. Lo más por ser mexicano, al ver metido en el bistec. Lo más por que yo las puedo, no me da miedo morirme. Yo también soy de los grandes. Y no hay un buey que me grite. Lo más por ser mexicano, yo me hago con el espectáculo. De México al otro lado, el teléfono al otro lado. Y no hay un buey que me da miedo, no hay un buey que me da miedo, no hay un buey que me da miedo. Y no hay un buey que me da miedo, no hay un buey que me da miedo, no hay un buey que me da miedo, no hay un buey que me da miedo. ¿Qué es cierto lo que les digo? Y un saludo para San Antonio y Catepec. ¡Inicia! qué bonito que pasaron la navidad aquí con ustedes en cacalot cacalot muchas gracias por invitarnos vamos a invitarlos a que pasen a la barra copadre vamos a dedicarles esta canción para todas las mujeres que vinieron esta noche a bailar claro que sí vamos a dedicarles esta canción que se llama por una mujer bonita y dice los capos de méxico por una mujer bonita me voy a comprometer aunque sea de pasadita yo la he de venir a ver por una mujer bonita que vive en este lugar aunque sea de madrugada las tengo que visitar y échales al niño que me gusta que viven por estos barrios conmigo se va a pasear aunque se disguste el barrio por una mujer bonita que vive en este lugar aunque sea de pasadita yo la he de venir a ver por una mujer bonita que vive en este lugar aunque sea de madrugada las tengo que visitar antes que la mar se seque yo me la voy a llevar antes que los días en frente me la vayan a ganar es la mujer que me gusta que vive por estos barrios conmigo se va a pasear aunque se disguste el barrio eso vamos a mandar un saludo por ahí para el grupo destreza también échale macho vamos a hacer una invitación por aquí me llegó un anuncio invitación al día de mañana en la apistepec grupo maravilla y la furia norteña para toda la gente esa es la invitación que se le va a dar a todos ustedes allá en apistepec el grupo maravilla y la furia norteña y quiero mandar un saludo muy especial muy especial a nuestro amigo promociones con promociones mon art de san antonio acatepec sus amigos los capos de méxico le damos las gracias a promociones monar con esta canción ahí le va esto que se llama no más mexicano hasta la madre compadre y dice y verón 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 y y Pero seguido la paso Tomando, piciando, bien acelerado Rodeado de morra, lavando, topando Debes en diario, siempre ando piciando Con todos mis compas y a nada les amo Por mis nenas corres en el teca Y me siento orgulloso Pues de haber nacido en solo mexicano Y dicen México no está la madre Y siempre me pongo a mí Como carácter 18 Perico para no dormir Como todo mexicano Me gusta el party a morir ¡Infierro! ¿Y dónde está ese pinche grito mexicano, cabrones? Alterado, odiado, friqueado, borracho, calteado Bien pedo, seguido la paso Tomando, piciando, bien acelerado Rodeado de morra, lavando, topando Debes en diario, siempre ando piciando Con todos mis compas y a nada les amo Por mis nenas corres en el teca Y me siento orgulloso Pues de haber nacido en solo mexicano Mexicano está la madre Y siempre me pongo a mí Como carácter 18 Perico para no dormir Como todo mexicano Y me dice Me gusta el party a morir ¡Los Campos de México! Eso, vamos a continuar con los corridos, compadre Por ahí me están pidiendo una canción ¿Tienes alguna pedida? El cabrón Para toda la raza Para toda la raza corridera Ahí le ves a canciones, amigos Los Campos de México Para todos aquellos que tienen su chela en la mano ¿Dónde está ese pinche grito De los borrachos igual que yo? Esto se llama De sus amigos Los Campos de México El Barrio Alegre Y échale, compadre ¡Vaya alegre que ganaste día de 20! ¡Vaya alegre! ¡Vaya alegre que ganaste día de 20! Me vas a consolar Y dicen que por allá andan diciendo que traición me han de matar Que por una de este barrio la vida me han de quitar Chiquita Si quieres que otro negocio te pide de Dios que me muera Que me muero, que me vaya, que alguien te pueda pasear Ese orgullo que tú tienes se te va a devolverpesar Me pase, me repase, aunque les parezca mal Y arriba mi rancho Y chupa la copa Si quieres que otro negocio te pide de Dios que me muera Que me muero, que me mate, pa' que te pueda pasear Y dicen Todavía me sobran presos para sacarte a pasear Me pase, me repase, aunque les parezca mal Barrio Alegre Barrio Alegre que ganas tenía de verte Barrio Alegre Te vas a consolar Y arriba mi rancho Quiero dedicar esta canción para todos los finches borrachos que están esta noche compadre Esto se llama mi última parranda Ahorita nos aventamos el parrandero Un saludo para todos los que están allá en la barra Tomándense sus chelas Muy especialmente para la comisión De parte de sus amigos los capos de México A todos aquellos que tienen su cerveza en la mano Feliz Navidad cabrones